Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis manos Yo soy la lena de los nenes, mi gente no se detiene y a nadie se quiere Seguimos besando y ya sabes, ahora suéltate y mueve los pies Cántate, se encuentra, se encuentra, se encuentra, se encuentra, se encuentra, se encuentra... Y toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis genes Yo soy la lena de los nenes, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!